Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentan la sección micondominio.com en El Solidario. La vecina Liliana Oliveira se comunica con micondominio.com para plantearte, Elías. Se aprobó una cuota especial en asamblea para reparación de bombas y unos propietarios se niegan a pagarla. ¿Qué podemos hacer? Bueno, Liliana, si ustedes lo hicieron de la manera adecuada, yo voy a partir de esa base, que lo hicieron o bien por carta consulta o una asamblea e hicieron la aprobación y eso esté legalmente impecable. Esos copropietarios tienen la obligación de pagar. Usted va a reflejar ese monto mensual que ellos tienen que aportar para ese fondo especial en el aviso de cobro de todos los meses para que eso entonces inmediatamente pueda ser una prueba, presentar un aviso de cobro no cancelado, pueda ser presentado en una demanda por cobro de bolívares. Si se niegan a cancelar, se están convirtiendo por la vida de los hechos en morosos y van a tener entonces la posibilidad no solo de la conversación, la cobranza transjudicial, sino la demanda por cobro de bolívares, fundamentada justamente en ese artículo 14 de la ley de propiedad horizontal. ¿Negarse? ¿Negarse a pagar un bien común, una mejora común? Bueno, eso está contraindicado en este momento. Uno tiene, a menos que tengan unas razones, hay que conversar con ellos, hay que escucharlos, pero el asunto es que la legislación, si la decisión fue bien tomada, está del lado de la Junta de Condominio y de la comunidad. Esos vecinos están obligados a pagar o si no, serán tratados como morosos. Ayuda 24, atención médica domiciliaria para tu conserje y la comunidad. Vital Clean, higienización y limpieza profunda para casas y apartamentos. Acredita, una opción para disminuir la morosidad en el vecindario. Servicios, MGA, planes y ejecución de mantenimiento integral para condominios. Mapoca, materiales de construcción de calidad directo a tu comunidad. Llena todo, tu aliado para vender sus productos en el condominio. Presentaron la sección micondominio.com en El Solidario. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!